Gracias. 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 Ser pioneros de un sector aeroespacial sostenible ayudará a garantizar que siga siéndolo. Que sea casa. Y un par de meses antes, España es uno de los pocos países en el mundo con capacidades para a la vanguardia aeroespacial con el garantizar el acceso independiente de los satélites al espacio, sobre todo ahora. Gracias. 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 Gracias.